El perrete Tú también, ¿eh? Buen chico Ve con cuidado, chico Buen chico ¿Por dónde es? Pues acá no es ¿Y por dónde es? Entonces Acá Vale Me está gustando, ¿eh? Está bueno Al no haber jugado el original Está bueno, me gusta No sé si es igual al original Pero está bueno, me gusta Me gusta Me gusta, nice Sí, 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 sí Está bueno Oh, oh Tenemos compañía De vuelta Andamos con compañía En compañía En compañía Guardando Acá se estuve, ¿no? Si eso está roto Por el que se estuve Sí Se supone Que se estuve Acá Ok Entiendo No Ah, este es del pueblo Volví al pueblo Ok A la iglesia Que viene Que viene a ser Esa, ¿no? What the fuck Que mierda No dejan de venir Mierda Venga Listo Uh I know Que falta No dejan de venir Me quedé Sin balas No hay nadie más, ¿no? Agarradlo Detrás de ti Uh, salí Estoy sin balas Venga ya Venga ya Joder Voy sin balas Voy completamente Sin balas A ver Igual tengo Esto Que puedo hacerme Munición 15 15 15 15 de munición Gastemos Una K Que la gastea El pedo Porque no hay nada Buenísimo Buenísimo Salí Oh Vale la pena Gastar La bala Bueno A ver Que hay Si Si o si Tenía que gastar Esa bala O no Ok No Que haces Me hiciste Asustar Capo Ah La iglesia Ok 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 Sigamos A la iglesia Que fue eso What Oh Oh Ah No hay nadie Pensé Que había Alguien No Cartucho De escopeta Mmm Un poco Turbio Iluminador Dorme bien Y florece Hijo mío Mientras Tu cuerpo Crece Tus madres Coserían Nuevas Ropas Mientras Tu cuerpo Crece Tus madres Coserían Nuevas Ropas Disimuladas Dis Diminutas Con Siete Quintales De trigo Y medio Y medio Todo Al día Saca Si no sabes No cabes En tu redil En Saca Si no cabes En tu redil Florece Hijo mío Por tus hermanos Y hermanas Que no pudieron hacerlo Que es ese ruido Con una serpiente Tengo novedades Que creo Te interesarán Ok Esto ya es algo Consejo Del mercader Prudencia No tenerlo A quedarse Sin munición Bueno Pues tengo Algo Para ti La pistola De Sardos Es de otro mundo Sus proyectiles Puedan ser Recogidos Y reutilizados Sin límite Alguno Además No olvides Comprar El diagrama De proyectiles Para Convertir Tus Cuchillos Cendardos Y jamás Volverás Y jamás Volverás A quedarte Sin munición Y eso No es todo Puedes Añadir Minas Adhesivas A los Proyectiles Explosivos De proximidad Para Convertir El arma En un Lanzamina Muy Poderoso Disparale A un enemigo Y verás Como explota Al instante O apunta A la superficie Y coloca La mina Para Llegar Hasta El Proyectil Pero Vale La pena Amigo Todo bien Comanda Mío Bienvenido Tengo algo Nuevo Para ti Dinero En el Bolsillo O tu Vida Decisión Fácil Amigo Que no Entonces Entonces Eso es Todo Si Quieres Conservar El Vellejo Ahí Fuera Será Mejor Que Afines Tus Armas Si Lo 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 Igualmente Esto Nada Más Vuelve Cuando Quieras Guardamos Ok Y Seguimos Camino Y Seguimos Camino Y Esto Cazador De Víboras Un Amigo Mío Está Muy En Forma Y Me Gostaría Deleitarlo Con La Luna Sabosa Víboras Antes De Que Sea Demasi Tarde Hay Algún Encantador De Serpiente Dispuesto A Sudar Petición Ven Este Víboras Adia Sin Especificar Recompensa Spinela Ok Bueno Continuamos La iglesia Lo Conseguí Agarradlo No 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 De Que Que Se Escofe Ahí ¡Aquí está! ¡Mi cuerpo! ¡Soy un sepente! ¡Sí! ¡Si sepente! No voy de arriba ¡Sí! Muy bien hecho Joder Condor 1 han ido La iglesia está cerrada ¿Y aquí Lucho? Negativo, aún nada Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre una razón para hacerlo Oh, está aquí, eso seguro Veré cómo entrar Condor 1, corto Parece que se ha encontrado en la forma de irlojar a la iglesia En la forma de irlojar a la iglesia En la forma de irlojar a la iglesia Tiene pinta de que sí, hay que subir Elegante Puso La 2 de tumba La 2 de tumba Esa opción es comer la moto de herida y estar descansando en patria del rey Después de Eso opción es comer la moto de herida y estar descansando en patria del rey Voy a romper Voy a romper Que... Uy, lío Vamos a ver si hay acá arriba Vamos a ver si hay acá arriba A ver si hay acá arriba Diamantes de la maíz de la piel Oto Oto de Azul Esclavada, encerrada y introducida en el cielo Vean la vela Oto de la maíz de la piel Mapas de la brisa del lago Una... Una almania... Una... Una almania... No entiendo Las aves están en el... En la cueva al otro lado del lago El monstruo se encargará del... El lago Por favor, no más sorpresas Y... Seguido Vale Hay que pisar el lago Un... Dos... Tumba El... Tumba Adivador Paran影 Ok, de acá vengo, vengo, ah, vale, ok, hay que cruzar, ah, de acá vengo, hay que cruzar, que dice, blau, hay que cruzar este puente, ah, no, ah, 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 en un respiro. ¿Dónde estás? ¡Mierda! Vale, bien, estas son las que me pidió el... mi amigo el guanero, es una de las misiones, secundaria y efectiva. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Ok, acá puedo bajar... Eh, 10K vengo... Ok, ok... Ok, ok... ¡Garra! ¿Vale? 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 Ok... ¡Ajá! ¡Agarrazo! ¡Garrazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerrar en ti A ver ¡Porque aquí tengo esto! Tengo esta que va a quedar Tengo esta que va a quedar Tengo esta que va a quedar ¡Y no! nada mas, me faltaria una sola y una sola venga yo vamos a hacernos bala bala de vamos a hacernos una vez que no una bueno recorremos y hay doble camino esto esta cerrado 100% 100% 100% cerrado ok otra misión diapoco buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto no 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 me Ese, eso no me gusta ¿Qué es ese ruido? Y muy buena pinta no tiene ¿Qué, qué, qué te diga? No puedo Ok, acá está mi amigo No No, pensé que estaba mi amigo No Sí, está mi amigo Pieza Hexagonal Hexagonal Ok, antes voy a ver Ok, acá es donde tengo que venir Acá también Vamos a... Hay armas como para un ejército Nice, muy linda, muy linda Eh, sí Bienvenido Vender, antes que nada Voy a venderte Esto 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 te lo vendo Ahí Bien ¿Qué puedo hacer por ti? 54.000 pesetas Modificando el arma Vamos a respaldar esto Al dedillo Así es como se hace Eh, respaldamos Durabilidad Ahí lo llevas Potencia Si quieres conservar el pellejo Ahí fuera Capacidad ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos Potencia es mucho Vamos a poner Ricardo Prueba eso A ver qué tal Y 10K Potencia Así que a dos y dos Nuestra artesanía No es para menos Comprar A ver ¿Qué me puedo comprar? Esta Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil, amigo Pistola de dardo T-T-M-P Pero son 10 No Intercambiar Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba Eh, no Nada más No Puedos Buen viaje Ok La máquina De guardado Acá Guardamos Y seguimos Donde tengo que ir A ver Acá Sí A ver Entonces Vamos a ver Que hay acá abajo ¿Qué tenemos acá, no? Vale, 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 vale Último uso De esta llave No veo ¿Qué hay? Reloj de bolsillo Esto calculo Que lo puedo Vendérselo A mi amigo Falta el bote Falta el bote ¿No? Falta el bote Ok Entonces Por acá No es No es acá Entonces No Se ve que no Es el ruido Ah Te vi Uno De Dieciséis Igualmente Lo vi De pedo Lo vi De casualidad Ok Entonces Acá No Dijimos Sí Vale Ok Se puede Bajar Un cuerpo Un cuerpo What the fuck Mmm Muy amigables No se ven Muy amigables No se Que todo es eso A la verga wey Oh mames Que fue eso Y que se supone Que yo tengo que ir ahí Mamá Puedo bajar No Igualmente Voy a hacer Este camino Combustible Para la barca Deje combustible Deje combustible Para la barca En el mismo Sistio En el que Guardamos El Del generador Dentro De la planta De Poses Posesamiento De la Piscifactoría Se ven Solo Al que necesite Luz Guardando Oh Lo que es esto What the fuck Joder Maldita sea No mames Recreemos Todas Las armas Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Uff! no tengo vida así acá vale Joder, boy. Me gasté todas las balas. No mames. Vale, bien, ¿no? Vale. Que vengan todos acá. Que vengan acá. No. No vienen ninguno. Ok. Ese es el camino, ¿no? What the fuck? Voy flojísimo de vida. Necesito balas. De munición. Necesito balas. Urgentemente. Necesito balas. Necesito balas. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Siguiente! ¡No! ¡Ah! ¡Voy! ¡Malísimamente mal! ¡No! ¡No! Primera vez que me matan Si no me equivoco Si, es la primera vez que me matan No está mal, ¿no? Bien Bien Que vengan todos acá Que vengan acá Bueno, no vengan Bueno, no vengan ¿Estás ahí? ¡Un polacoro! Puedes correr, pero no te puedes esconder Cuidado Cuidado No me lo vi Pensé que estaba muerto Vamos a romper en pedazos Quédate quieta Quédate quieta, mi amiga Eh, ¿cómo? No se moría más, César Estaba re viva Uh, bueno mal que lo vi Menos mal que lo vi Ah, se puede desactivar Escuche serpiente Escuche serpiente Bien Bien Dos Dos A ver, si bajo acá No 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 pienso bajar Si bajo acá, ¿qué hay? Nada No hay nada No hay nada Lo presentí No hay nada O sea, esa Ay, 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 ay Menos mal que lo vi Serpiente Serpiente Serpiente, serpiente, serpiente Ok Sabe pequeña Sabe pequeña Ok De este lado, ¿qué hay? Nada Nada, nada, nada Vale Vale, ¿y esto? Huevo de gacina ¿Para qué son los huevos, no? ¿Cómo? Ah Comustible de la barca Justo Ok Obtuviste El combustible De la barca Ahí toca volver, ¿no? Sí Hay que subir ¿Qué? 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 No... Bueno ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Juega hacia izquierda! ¡La vida es pedo! ¡No me jodas! ¡Cuidado! ¡No puedes hacer! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nierva! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ah no, tenía que subir, no tengo que volver a bajar, ahora, ah acá es, pensé que tenía que volver, vale, tenemos el combustible, ok, acá, esto va acá, me faltan dos, cuchillo de cocina, yo gastando las balas como si fueran que te las regalen, cuchillo de escopita, ok, los pescados se pueden, comer, y esto examinamos, no tiene nada, vale, entonces volvemos, a ver, porque acá ni nada, no, bueno, vamos a ponerle el combustible a la barca, y nos vamos, ponemos el combustible, vale, nos vamos, ¿a dónde? no, 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 qué lindo, oh oh, no me digas, se rompió el macho, ah 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 euh ah ¿a qué hay? No veo nada Soy yo el arrojado Soy yo el arrojado Te mueres por devorarme No 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 ¿Qué pasa? ¿De dónde saco tantas flechas? ¿De dónde saco tantas flechas? ¿Dónde estás? ¿De dónde saco tantas flechas? El diseño está bien hecho, pero la bestia es horrible. ¿De dónde saco tantas flechas? ¿De dónde saco tantas flechas? ¡Por fin! ¿No? ¿No? ¡No! ¡Hala! ¡Para que voy! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Oh! Bueno... La quedó Leon... Final del capítulo, ¿no? Sí... Fin del capítulo... Ok... Guardemos... ... Y seguimos... Siguiente capítulo... ... ... ... ... ... ... ...